¡Suscríbete! Pero bueno, simplemente tenemos que esperar un poquito más para que salga el sol, solo un poquito más. A las 6 de la mañana ya ellos dejan de correr y ya podemos salir nosotros tranquilos. Necesitamos metal porque hoy vamos a poner ya la forja a funcionar por fin, así que necesitamos metal y eso nos va a llevar bastante tiempo ya que el hacha que tenemos es una basura, es basura y con eso pues cuesta mucho trabajo de romper los bloques de metal que tenemos por ahí y mucho menos las piedras que nos dan los metal fragments. Que son súper cutres, o sea, eso da poquísimo y tardamos una eternidad en romperlos con el hacha de piedra. Así que prefiero romper las vigas, incluso podríamos intentar darle con la pala por debajo de la viga a ver si así también cae, yo creo que sí y nos llevaríamos vigas que cada viga creo que da un lingote limpio. Así que pillamos los suficientes para hacernos un pico y ya lo demás iría solo. Bueno, ya veis que son las 6 menos 10, pasa muy rápido el tiempo por la noche por suerte porque puesto que las noches duren solamente una tercera parte de lo que dura el día. Así que por eso va más rápido. Vale, ya son las 6 de la mañana, a partir de ahora empieza a salir el sol, así que no sé si salir ya, no me acuerdo, no estoy convencido de que ya no corran nuestros amigos. Pero yo voy a salir, yo ya voy a salir. Se escuchan zombies por ahí. Pero vaya, yo creo que sí, que ya no corren. Vale, bueno, ¿dónde coño está el camino? Ah, está aquí. Creía que había hecho la casa más cerca de la carretera, pero bueno, no estará un poco lejos precisamente. Creo que estamos por aquí, o sea, vamos a echar un ojo. A ver si estoy en lo cierto. Vale, llevamos encima lo necesario. Necesitamos hacernos vendajes y tal, así que luego cogeremos más tela y haremos vendajes para... Porque... ¡Hostias! Esto sí que no me lo he esperado. Un perro aquí. Un perro aquí, lo tengo encima. Un flechazo, corre, corre. Corre que te canea el tío, cabrón. Los perros son lo peor. ¡Oh, muerto! ¡Joder! A ver, si llego a fallar los flechazos, macho... ¡Uf! Bueno, estamos vivos, ¿no? Eso es lo que importa. Ahora los huesos sí los cogemos, que nos sirven para hacer flechas. Aunque la madera no es que... O sea, los palos no es algo que nos falte, así que... No es que sea necesario, pero bueno, está bien. Venga, agüita, que ya tenemos sed. Ahora sí, estamos bien. Vamos a comer también. Bueno, si podemos, vamos a cazar también hoy, ¿eh? Porque si no, para comer, vamos a tener algún que otro problemilla. Pero bueno, mira, ahí tenemos un conejo. Que se va, el cabrón. Ahora mismo es que vamos a lo que vamos. Vamos a por el metal. No sé exactamente dónde está, ni siquiera. Creo que por aquí tampoco era. ¡Qué mala suerte estoy teniendo, macho! No sé dónde coño... ¡Hostia! ¿Un perro con un ciervo? O sea, un perro con un... Un perro atacando a un... A un cerdo. Mucho cuidado con el perro, ¿eh? ¿Dónde está? Mira, lo está allí lejos, el cabrón. Lo bueno es que me va a hacer el trabajo. No sé si le he dado. Pero bueno, ahí hay bastantes animales, según estoy viendo. Yo, el perro está loco, ¿eh? El perro está... Que como... Madre mía, le tenga que dar así. Ahí viene ya. ¡Ay! ¡Ay, que me he cagado! Me he cagado. Venga, por el camino a ver si corremos más. Tenemos también zombies por un tubo. ¡Hostia, he pegado a mí! Venga, flechazo que te has llevado. Madre mía. Bien, se mueren. Se mueren más o menos fácil. Joder, mucho perro por aquí, ¿no? Otro libro. Perfecto. Bueno, no tengo ni puñetera idea de dónde coño estoy. O sea, ni idea. Yo juraría... Creo que me he equivocado, de hecho. Pero vamos a movernos porque necesitamos metal. Madre mía. ¿Cómo está el patio? Yo juraría que tenía cerca un bioma de estos de apocalíptico, pero no encuentro. Creo que me lo he inventado, básicamente. Bueno, al final no hemos pillado cerdos ni nada, pero tenemos otro trabajo hoy. Aparte de conseguir libros y materiales y de todo. Mira, ahí tenemos un cerdo. Mira, se ha muerto de una hostia. Eso está perfecto. Y ya que estamos, pues estamos. Venga, vamos a darle, que vienen unos cuantos. Cinco segundos son una eternidad en este juego. Venga. Madre mía, qué largo se hace esto, joder. Mira, el conejo lo tenemos aquí, pero el conejo lo vamos a tener que abandonar a su suerte, amigo. Lo siento, lo siento, lo siento. No puedo salvarte. Venga, no pasa nada. Vamos a movernos. Pues ya sabéis, metal. A ver. Bueno, lo bueno de todo es que estoy intacto, eso sí. Me puedo alegrar de eso. Tal y como funciona el juego ahora, la verdad es que es para estar contento. Porque es un poquito extremo, ¿eh? Pero bueno. Bueno, a ver, a ver dónde coño nos lleva este camino. Es una pena. Podría estar perfecto el sitio si hubiéramos tenido cerca el bioma este que yo estoy buscando. Pero bueno. Es que claro, ponerte a coger ahora metal fragments de las piedras me parece un atraso tremendo. Pero tremendo. Pero bueno. A ver si nos sale alguna cosa buena alguna vez. Me parece que no hay intención de ello. Venga, vamos a ponernos un gorrito. Venga, un gorrito maravilloso. También nos podemos hacer ropa de tela también, por supuesto. Ahora que vamos pillando bastante algodón por ahí, nos lo crasheamos y tal. Y fácil. Mira, otro nido. Que nos falte. Vamos a ver qué tal va el segundo día. Espero que viene, ¿eh? Joder. Mucho zombie. Bueno. Las enfermeras es interesante matarlas por si nos da un bíker. Que ya sabéis que con eso nos podemos crastear el antibiótico. Vitaminas y un vendaje. No está mal. Venga. Por lo menos es algo. Y además vamos subiendo nivel. Que eso también es bueno. Y un splint. Por si nos partimos la pierna. Que esperemos que no. Mira, ya tenemos un cambio de bioma. A ver a dónde nos lleva ese cambio. Me ha sorprendido que salgan perros el primer día. O sea, así de una mierda eso. O sea, el segundo más bien. Toma. Seguramente los perros irán aumentando cada día que pase. Y yo, ¿por qué no te mueres, chica? ¿Qué te pasa? Muérete como te tienes que morir. Bueno, tenemos dos libros en el inventario. Uno creo que es repetido. No estoy seguro, pero lo creo. Es una maravilla tener tantas flechas, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? Sí, este ya lo tenemos, este libro. Pero este no. El que nos enseña a hacer el rifle de caza. Bueno, esto supongo que nos dará también... Metal. No sé lo que tardará en romperse. Probablemente una eternidad. Creo que voy a matar a los zombies primero antes de ponernos aquí a hacer tonterías. Vamos a ello. Flechazo que te vas a llevar, chica. Por idiota, venga. Ahí me llevas. Toma. Ahí he fallado porque he tenido mucha prisa. Y ahí soy yo que sé por qué nos han muerto. Muérete. Payaso. Muy bien. Ya podíamos hacernos el trabuquillo, como le digo yo. A ver... Trabuco rudimentario. No sé yo si eso va a venir bien. Porque cuando lo he probado me ha resultado bastante asqueroso. Tuve que pegarle a un zombie normal cuatro tiros o una cosa así. Me parece que eso no... No merece mucho la pena. Mierda. Me distraigo y me he cargado el hacha. Joder. Venga, joder. Palito y nos hacemos otra. Por desgracia. No se puede uno despistar, joder. Otra mochila. Muy bien. Volvemos a crafting. Vamos a stone axe. Y a ver de qué calidad es ahora. Calidad 5. Una puta mierda. Una puta mierda. O sea... Me quedo corto si digo que es una puta mierda. Me quedo corto. Ah, la ha muerto. O el payaso. Otro cerdo. Me lo llevo. Uy, se ha parado el cabrón justo. Eh, no se ha muerto. Ahora sí. Venga, vamos a ver. Bueno, voy a coger ya la carne ya que estamos. Y a ver si somos capaces de romper el puñetero carro ese. El hacha que hemos hecho es patética. Vale, muy bien. Venga. Vamos a lo que vamos. Lo que estábamos intentando. Este bioma que tenemos aquí creo que es el... No sé si es desierto o pradera. No lo distingo muy bien. Pero bueno, vamos a darle a esto. Ahora estamos en detected. Así que podemos estar un ratito aquí dándole otra. A ver, nos da... Scrap Iron. ¡Uno! ¡Uno de Scrap Iron! O sea, madre mía de mi vida. Joder, ¿cómo calcula la gente que hace el juego este, macho? ¿Creéis que eso compensa de alguna manera? Porque, joder... Esto también es metal. Pero claro, a ver quién es el guapo que rompe un bloque de esto. Con un hacha de piedra. Bueno, venga, vamos a ver. Como sigamos así... La cosa va a estar regular. Este es el bioma mierdoso este. Creo que este es donde sale el maíz. ¡Otro libro! Que nos vamos a aprender. Balas de 9 milímetros. Este ya lo tenemos así que lo vamos a transformar en papel. Y ahora sí se puede. Venga, muy bien. Mate esto. 32 plumas tenemos ya, ¿eh? Eso está muy bien. Eso está muy bien. Podemos hacernos muchas más flechas. Con las flechas me siento un poco más seguro. Para cuando caiga la noche. Pero necesitamos más... Más piedras. Eso siempre. Mira, ahí tenemos maíz. Este es el bioma del maíz. Vaya mierda. Vaya mierda. No es esto lo que busco. Ahora necesito el bosque quemado y eso. Y no sé dónde coño voy a ir, tío. Puto camino este y no sé, joder. Vamos a seguir adelante de momento. Vamos a jugárnosla. Hostia, allá hay una granja o algo así. Venga, vamos a pillar más piedras porque vamos a hacer un asedio a la granja. Haya los zombies que hayan, vamos a intentar matarlos. Aunque eso no va a ser fácil, claro. Arrow. Para mí. Y para mí. Bueno, tenemos un montón de flechas, ¿eh? No deberíamos tener mucho problema. Mira este que rápido va el cabrón. Ni le he dado, normal. De perfil y a su puto rollo va el tío. Toma, ahí te lo ha llevado, ¿eh? Que quería cerdo, ¿no, guarro? Ajá, guarro. ¿Qué pasa con la dieta, amigo? ¿Qué pasa con la dieta? Payaso. Aquí tenemos maíz. No sé qué vamos a encontrar ahí en esa granja. Vamos a llamar la atención de nuestro amigo el gordito. Uno de la cabeza. Ese es el primero. ¿Qué suena? Coño, he escuchado algo a mi espalda. Joder, me ha asustado. Ahí, estamos reventando los flechazos. Al payaso, ya mismo va a caer como un saco de patatas. Pero estoy escuchando pasos. Sí, está ahí. De tu puta casa. Venga, nivel 6. Se ve la huchilla, amigo. Venga, a ver qué pasa. ¿Qué es esto? Tenemos un zombie metido debajo del suelo. Eso está muy... No, uno no, varios. ¿Esto es normal? ¿Esto es normal, amigo? Estáis un poco mal ahí, ¿eh? Sí, estáis como bugeados. Lo noto. Bueno, ¿qué coño? ¿Esto está lleno de zombies metidos debajo del suelo? Y ya está cayendo una sola opción. Bueno, una nevera. Vacía. Una mochila. Vasos vacíos. Munición. Bueno, otro libro. Amunation Nation. ¡Ay, que ya las tengo! No recuerdo haber cogido este libro, ¿eh? Será el segundo que me ha salido, probablemente. Que ni me fijé lo que era. Probablemente era eso. Venga, mira cómo llevamos el inventario ya. Esto da pena. No sé qué hacer. Esto lo voy a convertir en scrap iron. Solo me he dado... Madre mía, esto es tristísimo, ¿eh? Uno. Uno de scrap iron. O sea, están intentando por todos los medios que no consigamos metal para... Para poner el horno a funcionar, los cabrones. Y no saben qué inventarse. Cristal no, por favor. Y esto tampoco lo quiero. ¿Qué más puedo tirar? Los sándwiches de mierda. Esto tampoco. No me los pienso comer. El maíz lo vamos a transformar en semillas. Ya... No, semillas. Pero... Ahí. Y otro hueco que hemos ganado. ¿Qué más? Tela. Venga, tela. Sí. Guay. Fuera. Todo bien. Todo bien. Estamos pillando bastantes bolsas de basura y tal por el camino. ¡Eh! ¡Eh! Esto es lo que necesitaba yo, joder. Vale. Nuestra casa está hacia aquí. Este es el bioma que yo estaba buscando, tío. Este es el puto bioma que yo estaba buscando, macho. A ver si tenemos suerte. Esto nos va a llevar tiempo, aún así. Vamos a pillar, de todas formas, un palo rápido. A ver, a ver. Vamos a hacernos otro hacha. Vamos a aprovechar que hemos subido unos cuantos niveles. Esto es un árbol de verdad, colega. Me creía que era esto. Muy bien. Venga, rápido. Axe. A ver si cumplimos la misión. 79 de calidad. La otra que tenemos la tiramos, que tenía calidad 2. Yo creo que con esto vamos a poder incluso tardar un poquito menos en coger las cosas. A ver si eso puede ser. Aquí tenemos una viga, que esto es lo que estoy buscando. Ya viene un zombie allí, por supuesto. Vamos a ver lo que se tarda. Seguro que no es poco, pero vamos a ello. Me ha echado a la vuelta el zombie. Eso está bien. Eso está bien. Bueno, esto nos va a llevar un ratito, parece. Bueno, no tanto, ¿eh? No tanto, no tanto. No tanto. Un scrap metal pile. Esto normalmente, cogiendo uno, tenemos ya para un lingote. Mira, pistol parts. Otro gorro. Un palo de mierda. Vamos a seguir pillando metal. Por lo menos para hacernos el pico. Que menos. Muy bien. Aunque el hacha sigue siendo faulty, sigue siendo malo. Es de mayor calidad. Como se ve en el numerito. El numerito de arriba, de calidad. 79. Yo imagino que esto ya, a lo mejor incluso podemos cortar árboles más rápido. No lo voy a probar aún, porque vamos a por metal. Esto es lo que estamos consiguiendo ahora. Y es lo único que me interesa de momento. Antes de que se nos vaya el día. Y no tarda tanto, ¿eh? No tarda tanto. No sé, unos 12 golpes o así. No es tan poco para flipar. No sé, es asequible. Digamos, es asequible. Imagino que seamos nivel 7. Ayuda a eso. A que podamos hacer hachas de mejor calidad. Venga, otro más. Perfecto. Yepa, muy bien. Bueno, ¿qué? Los ladrillos estos también vienen bien para hacer grava. Vamos a pillar este otro bloque de aquí. Aunque tenemos la estamina regular. Y tenemos a un gordito cerca. Un señor gordito. Esperemos que no nos oiga. Uf, casi se me rompe el hacha. Por no fijarme. La reparamos. Ha estado a punto de romperse, ¿eh? Y esto tiene que estar a punto de caer ya. Porque le he dado ya unas cuantas hostias. Vamos a ver. Dale, amigo. Dale, sin miedo. Muy bien. Otro más. Bueno, con esto que tenemos... Me voy a pillar creo que alguno más. Y nos vamos, ¿eh? A casa. Pistol parts. Great. Muy bien. Nos van saliendo las piezas de la pistola. Que son de una calidad mínima. Está bien. El algodón y tal. De momento lo vamos a dejar por aquí. El coche también se puede romper. Nos da scrap metal. Pero yo lo que busco ahora mismo son las vigas. Que nos da ese metal que es mucho mejor. Vamos a ver este que nos dura. A ver si no se nos atraviesa demasiado. Ay, joder. Madre mía. Se nos atraviesa. Se nos atraviesa. Madre mía, venga. Joder. Puto zombie. Bueno, ¿qué? Aquí tenemos más. Muy bien. Bueno, tenemos que irnos a casa. En cuanto corte he hecho. A casa corriendo, ¿eh? A poner el horno. Y a ver si podemos hacer al menos un pico. Podríamos empezar ya a plantearnos incluso de... De empezar a hacer un túnel. Que yo creo que el túnel aquí va a ser básicamente imprescindible, ¿eh? O un hacha, ¿no? Para conseguir mucha madera. También sería... Sería interesante. Venga, pues nada. Ya vamos camino de nuestra casa. Joder, hay muchas vigas por aquí. Eso se agradece también. Y ya que estamos, tenemos tres iron pipes. Vamos a ver. Cogemos el agua y vamos a rellenar los vasos de agua. Ya que estamos, ¿no? ¿Para qué queremos diez vasos vacíos? Bueno, el agua es una mierda ahora. Ya veis que no. El tío no... Va lentísimo. Es horrible. Pero ya os dije que iba a ir en línea recta. Eso es madera, ¿verdad? Eso es lo que yo buscaba. Pues sí, sigue existiendo. Perfecto. Ah, no. Pues no sé. A lo mejor hay que romperla. Antes se cogía y ahora parece que hay que darle... Vamos a ver. Tres. Cuatro. Cinco. Sí, señor. Madera envejecida. Ahora hay que picarla. Ya no se coge del suelo así como si nada. Que ahora era mucho más sencillo. Pero bueno, muy bien, ¿eh? Tenemos ahí localizado el bioma este. Que nos va a venir cojonudo. Tenemos muchos huevos para hacernos ahora huevos con bacon. Aunque para eso necesitamos también utensilios de cocina que no tenemos. Pero si nos podemos hacer el pico, podemos conseguir metal rápido y hacernos ya todo lo que necesitemos. Ahora mismo nos vamos a conformar, creo, con algo de cerdo a la plancha. Bueno, al palito. Eso, quemado, vaya. No sé cómo se traduce eso de charret. Pero bueno. Nosotros seguimos con nuestro rollo. A ver si llegamos a tiempo. Son ya las cuatro menos diez. El tiempo vuela. El tiempo vuela, macho. Así que a ver. Por el camino, por supuesto, vamos pillando más piedras. La estamina se nos va. Bueno, mucho cuidado también con dejarse caer por sitios así. Que nos podemos pegar un hostiazo. Y eso nos ayuda. A nuestra misión, ¿no? Venga, tío. Estoy deseando llegar a casa ya, joder. Hay mucho que hacer. Y se nos ha ido el día en la puta granja y eso. Si hubiéramos ido directamente ahí... Es que no sabía dónde estaba, macho. El puto bioma ese. Míralo ahí. Qué cabrón. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Ya lo tenemos localizado, que es lo que importa. Sería el de aquí, ¿no? El bioma ese. Es que no me ha quedado ni claro. Creo que sí, que sería por aquí. Pero bueno, estamos muy cerca de casa. La tengo de hecho ahí delante ya. Y por el momento... No hay... No parece que haya presencia de... De caminantes, ¿no? Por aquí. Me alegro. Lo que sí hay es abeja por ahí rondando. Muy bien. Vamos a poner rápido eso. No voy a perder más el tiempo. Muy bien. Forja. Vamos a poner los... Cinco que hemos conseguido. Y le echamos un poquito de... De momento esto. Esto no va a durar nada, yo lo sé. Pero tenemos más. Ahí lo tenemos. Muy bien. Vale. Le ponemos lo suficiente. Para que se haga todo. Y ahí va su rollo. Vamos a ver cuántos lingotes salen. El siguiente paso evidentemente es el pico. Necesitamos tres lingotes. Nos sale un Iron Pickaxe. Han cambiado el icono, por cierto. Esto está muy bien también. Venga, vamos a guardar más cositas por aquí. Poca broma, ¿eh? Mucha piedra tenemos. Vamos a ver... 47 plumas, macho. Esos son muchas plumas. Papel. La comida. Vamos a coger las de estas ya y hacemos un campfire. Porque hay que cocinar. O ya mismo vamos a estar pasando hambre. Mira, ya salió un lingote por ahí que se ha escuchado. Perfecto. Campfire. Muy bien. Vamos a ponerlo en esta esquina, por ejemplo. Yo sé que estamos apretados, pero de momento hay que adaptarse. Bueno. Me da un poco de canguelo ahora a los zombies. Pero bueno, es temprano. Se escuchan pasos, tío. Yo creo que voy a salir y voy a canear aquí a lo que haya cerca. ¿Dónde vienen los pasos? Allí viene uno. Joder, qué bien le he dado, eh. Madre mía, qué puntería. Qué puntería tengo. Bueno, es una pequeña horda, se podría decir. Bueno, eso no se puede llamar ni horda. Lo malo es que son dos gordos. Y claro, los gordos aguantan las hostias. Me ha parecido escuchar algo, eh. El sonido de este juego no es que sea fino fino, que se diga, eh. Es otro aspecto del juego que deberían de mejorar también. Venga, vamos a darle... Toma, ahí te la he llevado, vaya. En la cofia te la he llevado. Toma. Otro menos. Y con nuestro amigo el gordito. El comechirios. Venga, amigo. Que te gustan mucho los chirios, se nota. Venga. Con esa camiseta tan hortera que me llevas, macho. De verdad. Vaya fealdad. Muy bien. Agüita. Perfecto. Se agradecería también comida, eh. Pero ya que estamos... No me voy a quejar yo tampoco. Venga, ya hemos acabado con estos cabrones. Así que volvemos a casa. Vamos, Baki, que se nos va el tiempo. Que va a anochecer ya mismo. Pero bueno, hemos hecho bien. A ver, el palo. Vamos a hacer... Ah, ya tenemos palo hecho. Lo había hecho antes. Perfecto. Lo ponemos aquí. Vamos a colocar la carne. No toda. Solo un poco. Y le ponemos... Tres. Y a cocinar. Venga, y a ver esto cómo va. Cinco lingotes. Eso está muy bien. Ya tenemos el pico. Aeron pickaxe. Vamos a ver de qué calidad nos sale. Espero que no sea demasiado triste. Pero por fin tenemos receta. 98. Yo creo que esto es incluso bueno. Fíjate lo que os digo. Así que ya el hacha de piedra la puedo guardar. Además tenemos para hacernos un hacha también, creo. Normal, si no me equivoco. A ver. Esto no. Fire access. Efectivamente. También nos podemos hacer un hacha normal. Bueno, si tuviéramos palos. Venga. Más palitos. Esto ya está listo para comer. Así sea. Dale caña. Ñam, Ñam. Ñam, Ñam. Ñam, Ñam. Y ya tenemos wellness. También ha subido a 101. O sea, mira tú. Cuando te matan te quitan 10. Y cuando subes un nivel de wellness. Que mira tú el trabajo que cuesta subirlo. Te dan un punto triste. O sea, pa' flipar. Pa' flipar. Muy duro el juego, eh. Está muy, muy duro el cabrón. Ahora sí. Venga, la mierda. Ya tenemos un hacha. No he mirado la calidad. Supongo que es buena. 89. Bueno, imagino que no estará mal. Vamos a dejar aquí la carne. Los huevos. Que tenemos un montón. Los bullet casings. Las semillas. El papel. Y bueno, y todo lo demás. Vamos a tener que hacer evidentemente más cajas ya. Vamos a hacer otro chest. Y lo colocamos por aquí. En algún lugar. No importa dónde. No hemos hecho una pala buena. Pero me da igual. Ahora mismo nuestras prioridades son otras. Vale. Vendaje. Las latas las podíamos convertir en scrap. Iron. Tenemos 5 de scrap iron. A ver si aquí hubieran más latas o algo. Parece que no. Y no parece que tengamos nada que podamos convertir en scrap iron. Para transformarlo. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? La pólvora. Madre mía, casi nada, ¿eh? Vaya guarrada que tenemos ya. Esto como siempre. Ya estamos aquí con el desastre. Que no falla. Otra cosa no, pero... Para desordenar soy un máquina. Soy un crack. Más vasos vacíos. Aquí tenemos las vitaminas, tal. Todo esto sí lo vamos a dejar por aquí. Estos palos no nos quedamos. Vamos a ver si podemos... De aquí si sale algo. No sé si va a salir algo. 20 segundos. Pues me parece a mí que poco, ¿eh? Si sale, sale un lingote. Así que nada. Ya tenemos el pico. Ya tenemos el hacha. Son ya casi las 6. Así nos quedamos en casa tranquilito. Otra noche más. Y ya sabéis que mañana toca pillar minerales. Seguramente vamos a hacer una mina. Pero ahora es diferente. Ahora eso de minar alboleo no mola tanto. Así que vamos a tener que movernos a buscar una caverna de estas naturales. Y desde allí, pues seguramente podremos hacernos algo, ¿no? Yo creo que sí. Venga, vamos a pillar plumas. Nos vamos a crashear todo lo posible en plumas. Todo lo posible. A tope de plumas ahí. Que no se diga aquí, hombre. Venga. Arrow. Toma ya. Pues nada, casi nada. Vaya, me voy a guardar un stack aquí por si acaso. Porque son demasiadas. Pues... Diría yo. Venga. Y nada, listo. Dejamos el vídeo por aquí. Así que como siempre digo, sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, piñita. Hasta luego. Bye. 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 Bye.